Tienes 10 segundos para darle al botón de like para completar el desafío y ganarás 10 niveles gratis en tu pase de batalla Papu, si buscáis en Google GenQuick podéis encontrar una página web donde tenéis muchas posibilidades de generar pavos y recursos de otros juegos Antes de empezar con el vídeo dejad un buen like si jugáis una vez a la semana al Fortnite Y en este vídeo os traeremos regalando una tarjeta de regalo a la gente que se suscriba, activa la campanita, deja un buen like y deje algún comentario positivo En pantalla tendréis el ganador del vídeo anterior que cumplió todos los requisitos y si me ves contáctame por Twitter o Instagram, dentro vídeo Bueno, epapus, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver todas las nuevas recompensas totalmente gratis que podremos conseguir en esta temporada número 10 Pues gente, en esta temporada número 10, la temporada X, habrá unas cuantas recompensas que podremos conseguir ya de ya totalmente gratis Vamos a empezar con las más obvias que son las del pase de batalla gratis que como siempre sabéis siempre regalan algún pico, 200 pavos y ahora mismo veréis todo lo que regala Fortnite en el pase de batalla gratis En este pase de batalla totalmente gratis podemos conseguir 18 recompensas totalmente gratis Ahora mismo los podéis estar viendo en pantalla, yo diré las más destacadas como las telas de las palomitas, el baile este que puedes andar, o sea es un baile que tú vas avanzando Los 2000 pavos de recompensa, la mochila, este baile que tiras burbujas y luego como último tenemos un emblema de unas gafas de sol Para mí lo que más me gusta es el baile que puedes avanzar ya que hay muchos pocos bailes que puedas hacer esto Ahora Fortnite seguramente meterá más bailes en la tienda de Fortnite, ya sabéis que en la última tienda de temporada número 9 metieron este baile que podías avanzar Y ahora han metido uno que es gratis, que es muy parecido Y para los que han tenido el pase de batalla de la temporada anterior, la temporada número 9 tendrán un 30% más de experiencia y luego tendrán 10 monedas de pase de batalla O sea un nivel gratis del pase de batalla, que la verdad es que está muy bien si es totalmente gratis como lo hace Fortnite Battle Royale Luego gente tendremos nuevo paraguas, que este paraguas se llama X como la temporada número 10 Y te lo dan si ganas una partida en esta temporada, la verdad es que está muy bien Es un paraguas que hace una X y tiene un poco así el color de la galaxia, o sea puedes hacer un combo con la skin galaxia La verdad es que está muy bien y si es totalmente gratis pues mejor, ¿vale gente? No es el mejor paraguas que hemos tenido en Fortnite Battle Royale Pero gente, si es gratis no nos vamos a quejar Papos antes de continuar con el vídeo, seguirme en Instagram Y tus posibilidades de tener una buena novia incrementarán tus posibilidades un 90% Y si utilizáis mi código JUSEPMERCA en la tienda de Fortnite, tus posibilidades de tener una novia Curona Aumentarán un 97% Papos aprovechad esta gran oportunidad Puta que ofertón Y papos luego tenemos otras recompensas totalmente gratis que seguramente saldrán en algún evento nuevo de esta temporada número X También gente puede ser que salgan en la tienda Pero están en una carpeta donde pone Free Rewards O sea, seguramente saldrán en algún evento y no creo que salgan en la tienda de Fortnite Pero todo puede ser y puede ser que salgan en la tienda de Fortnite No sé gente, así es como lo han filtrado Y papos, la verdad es que está muy bien Si lo regalan gratis y parece que va a ser de un evento No sé qué clase de evento será Pero todo te pinta a que será un evento del mundial Como vemos abajo a la izquierda que vemos una canción que sale el autobús del mundial Y papos, si tenéis el pase de batalla Podéis desbloquear muchos eventos y desafíos que te regalan muchos objetos totalmente gratis ¿Vale? Como cada temporada, las skins del pase de batalla Hay muchos desafíos donde puedes encontrar recompensas gratuitas Y la verdad es que están muy bien gente O sea, si tenéis el pase de batalla Aprovechar los desafíos gratuitos que te ofrece este pase de batalla Que puedes conseguir muchas recompensas totalmente gratis Y papos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Aún estoy resfriado y tengo la voz un poco ronca ¿Vale gente? Lo siento un montón Y papos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado un montón Dejad un buen like, suscribiros y activad la campanita Si amáis a vuestra mamá Y si amáis a vuestra aurita Poner el código JUSEPMERCA en la tienda de Fortnite Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!